Estamos escuchando el testimonio que están dando frente a la casa de Entre Ríos un grupo de mujeres que vinieron a manifestarse a favor de Nair Galarza. La violencia cruzada no existe. La violencia construida y legitimada socialmente la ejercen los varones cis heterosexuales como Fernando Pastorizo. Porque la autodefensa es mucho más que la legítima defensa que contemplan las leyes. Porque teniendo todas las de perder, nos defendemos cómo podemos y cuándo podemos. Porque no somos ni queremos ser jueces ni policías, pero sí fuimos víctimas de distintas violencias y sabemos lo que es sentirse acogalade, aislade, desesperade, abandonade y sin salida gracias a ese ideal de amor eterno construido por el heteropatriarcado. Porque si bien no creemos en el montaje mediático, tampoco le basamos el precio a la violencia psicológica y su inmensa capacidad de dañarnos subjetiva y emocionalmente. Porque queremos estar del lado de las malas, de las criminales, de las sacadistas, las locas de mierda, las que fueron abandonadas por sus amigas y su entorno, las que nadie quiere apoyar, las que no garpan para el feminismo hegemónico, las que no pueden ser capitalizadas ni quedan bien en las pancartas. Porque morse al macho no es sólo una metáfora, porque el miedo va a cambiar de bando cuando nuestra praxis política se salga de los márgenes de la protesta ciudadana, el bien común, la moral cristiana, la legalidad burguesa, la política tradicional y todo lo aceptable. Por la inmediata absolución y libertad para Anahir Galarza y todas las presas por defenderse. Bueno, este es el único comunicado que se va a leer en el día de hoy. No se aceptan preguntas. Perdón, Carlos, perdón, perdón, no se aceptan preguntas. A ver, perdón, ¿quiénes son? Queremos aclarar una campaña de odio y de prestigio por parte de exponentes de la ultraderecha como Jorge Lanata y el ultracatólico... Agustín Laje, perdón, Agustín Laje, que salieron a atacarnos públicamente. Agustín Laje es el hijo. Sácate la máscara, sacate la máscara, da la cara. Están incitando al linchamiento por apoyar a una pibra que quiso defenderse. Defenderse de que mató a su novio de dos tiros. Los jueces, garantistas, dijeron que es anticonstitucional. ¿Qué? Porque no, es una cadena perpetua sin fin. Y sí, las cadenas perpetuas por lo general... No tiene nada más para decir. No, no... Sácate la máscara, tenés que decirle que se saque la máscara. Sí. A ver si puedo hablar con ella. A ver. A ver, estamos aquí tratando... Lo que pasa ya antes de... ¿Quién es esta feminazi? No, no, no se sabe. Porque de hecho una colega se quiso acercar a preguntarles a ver si eran las de la marcha. Y le dijeron que te venís a sumar y no aceptaron ninguna pregunta. Ahí tenés a la feminazi de la mascarita blanca. ¿Quién es? Además hace apología... No podemos saber porque no. La verdad que yo no... Apología del asesinato. Lo consulté y dijeron que no iban a aceptar ninguna pregunta. A ver... Eh... Están... Se están tapando. Bueno. Estamos aquí frente a la casa de Entre Ríos. Vinieron... Serán unas 30, 40 mujeres que vinieron a este lugar. Sí, sí. Y escuchábamos recién la lectura de este documento. Pero si estas mujeres no representan a otras mujeres. De ninguna manera. A ver... Las feminazis no son femeninas. No se que sucede porque... A ver... Sí. Te metí la cara. Pero podemos hacerte alguna pregunta, por favor. No, no. ¿Podemos hacer alguna pregunta, por favor? No, no. A ver, esperemos. Pero perdón. Sí, la verdad que... Pero perdón. Nos tenemos que arrodillar ante una feminazis. De una feminista negra, de una feminista de los feminismos negros, que es Angela Davis, es una luchadora del feminismo antipunitivista por la abolición del sistema carcelario. Es una feminista que es muy reconocida. ¿Ahí? Que formó parte del Partido Comunista en Estados Unidos. Ah, bueno. Entonces sí. Ah, bueno. Entonces... Levanta a mí el perfil. Ah, muy bien. Bueno. Si necesitan agrediéndonos. Claro. Bueno, estás... No, pero... Sí, hasta los propios colegas nos estamos alejando. Eduardo, porque es muy difícil trabajar así. Se ponen delante de las cámaras. Quieren leer un comunicado, pero se ponen delante de las cámaras tapándonos. Hay gente que no está bien, ¿no? No, no, no. No está bien. La verdad. No, no está bien. Está pasando. Está amado. No, no. Está pasando. En contra de la cárcel. Lo sienten, lo piensan. Sí, Carlitos. En contra del sistema punitivo. En contra del sistema punitivo. En contra de la cárcel. Estas feminazis lo que dicen que está bien matar a alguien, matar al macho, porque justamente ellas están por esto, muerte al macho. Lo que hizo ahí Galarza está bien. Y matar al macho para estas mujeres es matar al hermano, matar al novio, matar al padre, matar a todo macho. Y además hablan del hétero patriarcado. ¿Qué es eso? Una pavada, una pavada importante. ¿Qué es eso? No saben qué dicen. Pero el tema, si decís, bueno, hay una o dos personas con una descompensación mental, pero es un número bastante amplio, ¿no? Es contagioso. Porque además es apología, como dice Eduardo. Es contagioso. Es apología esto. Y se pone muy violenta. Son 30 mujeres. Hay una condena rotunda. Pero se pone muy violenta. En todos los congresos, esto, ¿te acordás? Sí. En el Chaco, en el pasado, destruyen todo. Se pone muy violenta. Pero, chicos, hay una sentencia, hay un juicio donde probatoriamente fue ejemplar. Me parece que es un delirio lo que están haciendo. Sí. Es un delirio. Pocos casos... Buenas tardes a todos, en primer lugar. Pocos casos fueron tan rápidamente esclarecidos. Esto fue en diciembre. Estamos en julio. Ya tenemos la sentencia. ¿Pero va a hacer caso de culpabilidad? No se discutió la responsabilidad. Claro. Era clara la responsabilidad de ella. El artículo 80, inciso 1 del Código Penal, no está hecho solamente para los hombres que cometen un femicidio o matan a una mujer. También está hecho para cualquier relación de pareja. Hace poco hubo un interesante fallo del Tribunal Alquiminal 4 de la Nación, sobre el primer fallo en Argentina sobre el travesticidio, sobre la muerte de Diana Zacayán, una travesti que fue asesinada por una pareja. También le aplicaron el mismo inciso. Por ejemplo, las relaciones de pareja, no importa el sexo, si es entre hombres, mujeres, lo que configura la relación de pareja, aún haya sido, convivan o no convivan, tiene un agravante del Código Penal. Este caso... Es el vínculo. Por el vínculo, exactamente. Antiguamente era por el vínculo, se entendía solamente a los cónyuges. Para que haya vínculo, debía haber un vínculo formal. Cuando se reformó el Código, saludablemente, se incorporó cualquier tipo de vínculo, una pareja pasajera, un novio, y no importa la relación que tengan. Pero además, perdón, justamente esa modificación se hizo para beneficiar a las mujeres. Las mujeres pidieron justamente que eso se agregue. Por los 300 casos por año. Exactamente. Ahora, cuando una mujer mata, pasa exactamente lo mismo. O no somos iguales los hombres y las mujeres. No querían eso. No querían eso. Así que, si aplica para un hombre que mata a una mujer, debe aplicar. Si son novios, debe aplicar cuando es al revés. Pero además, no veo cuál es el problema. La autodefensa no puede ser pegarle los tiros a alguien. Esto no es la autodefensa. Pero aparte, ¿qué es lo que dicen este grupo de mujeres? La misma estrategia que usaron los abogados defensores. ¿Por qué usaron esta estrategia? Porque no tenían otra. Porque la autoría del hecho estaba aprobada. Debían discutir si había alguna relación de género, alguna violencia, que podría haber justificado la agresión. O atenuar un poco. Exactamente. En primer lugar, legítima defensa no hubo, porque existió la condena. E intentaron, como decía vos, Luis... ¿Cómo es la legítima defensa? Estás de espalda y alguien te atrase, pero dos tiros. Intentaron construir, cuando uno arma la teoría del caso, intenta construir un argumento defensista. Claro. La segunda opción fue demostrar que había circunstancias extraordinarias de atenuación. Que había una relación conflictiva, que había una relación que generaba luchas y peleas rutinarias. Acá, la verdad, hubo una transparencia en el debate. Declararon peritos de parte, por parte de la defensa, Nayib Galarza. No es que uno cuando va al debate, las partes tienen facultad de proponer peritos, testigos. Ni te gastes en explicar esto, porque la verdad, eso está terminado. Pero esto es insólito. Esto está terminado. No te gastes más en explicar esto. Sí, hay que hacer un electroencefalograma para entender esto. Por eso. A ver, hasta la misma asesina mintió. Quedó demostrado que mintió. Ahora, estas jóvenes dicen que basta de presas por autodefenderse. Un tiro, yo pregunto, ¿no? Un tiro en la espalda. Dar la vuelta a la moto. Ponerse enfrente y rematarlo como un perro. Eso es autodefensa. A eso tenemos que llamar autodefensa de una mujer. Y su male, o de un hombre. Y su male, ¿dónde está? Y se a dormir. ¿Dónde está? Después le pido el piso. Disculpamos la realidad. Los medios estamos cubriendo esta marcha. Sí. Bueno, pero es que es insólita. Es insólita. Pero los medios lo estamos mostrando. Pero que pase. Pero si los medios lo estamos mostrando, la ciudadanía tiene que entender que esto es un despropósito. Pero totalmente. Hay marchas que tienen que ver donde puede ser una causa. Una causa justificada. ¿No hay alguna discusión de responsabilidad durante el debate? No hay ninguna. Ninguna. Esto no se le da ninguna. Es avalar la ejecución de un joven por parte de una pareja que podría haber terminado diciendo... Terminó la pareja. No hace falta. Estas jóvenes no están cometiendo el delito de apología. Sí, claro que sí. Apología del homicidio. Incitación a la violencia, claro. Incitación a la violencia. Exacto. ¿No hay ningún fiscal que aparezca ahí en ese lugar y tome los datos de estas jovencitas? Encima enmascaradas. Encima enmascaradas. Enmascaradas. Eh, claro. Hoy a la mañana escuchaba uno de los argumentos que sostienen que el fallo no es justo porque han hecho un análisis de lo que fue la vida de Nair y sostienen que la figura del padre fue determinante en lo que hizo la cheja. Pero eso intentaba introducirlo en el juicio. Y si no están de acuerdo, y con esto termino el derecho para no aburrirlo, ahora viene la instancia de casación. Que apelen y vayan a la instancia superior del tribunal. Esta es la versión extremista que cada tanto aparece de alguna ideología que se va imponiendo. Hay un nuevo criterio de la igualdad de género, los derechos de la mujer. Esta es una visión extremista, violenta, probablemente fuera de la ley, Eduardo. Es como si queramos modificar el homicidio de un hombre y de una mujer. Probablemente terminen un tiempo fuera de la ley, porque se van, viste, va increyentando. Este tipo de cosas no se pueden avalar, no se pueden avalar. Obviamente. Carlitos, estoy con vos otra vez, dale. A ver si podemos hablar con estas delincuentes. Para mí ya son delincuentes enmascaradas. Sí. No quieren hablar directamente cuando estábamos allí, cuando estaban leyendo este documento, se ponían delante de las cámaras, les explicábamos que estamos cubriendo la manifestación a la que ellas convocaron, no aceptan preguntas, no... Se ponían con los carteles delante de las cámaras para que no tomaran a alguna de las personas que están aquí a cara descubierta. Bueno, mostremos las que están con cara descubierta. Hay movimientos feministas radicales en todo el mundo, esta es la versión argentina. Y abolicionistas hay muchos. Claro. También. Pero esto es... Estamos ante un hecho donde ya tiene una sentencia, no es un hecho que ocurrió ayer. Pero es simbólico el tema. Esto es político, simbólico. Al contrario. Yo me permito creer que detrás... Son feminazis. Hay en todo el mundo. Exactamente. Según vos son mujeres que justifican la matanza de hombres. Exactamente. Aún cuando haya justificantes condenatorios que... Exactamente. El lema de ella es bien claro. Muerte al macho. Porque sí. No estamos haciendo derecho. No estamos haciendo derecho. Porque justamente ellas están en contra del heteropatriarcado. Claro. A ver si se que habla. Una feminazis hable. Habla. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Tanto no, tanto no. Bueno, listo. Bien. Gracias. No, no, eso. ¿Por qué decidieron pedir por la liberación de la Igualarsa? ¿O por qué esa marcha? Bueno, primero quiero aclarar que yo no estoy pidiendo la absolución de Naira Alarza. Acá, en esta manifestación, hay dos vertientes. Primero están la fría, las feministas radicales y feministas de Argentina, que piden la absolución de Naira porque creen que lo que ella hizo fue un legítimo acto de autodefensa. Después estamos, por ejemplo yo, que creo que simplemente la justicia tiene que rever un poco cómo se tratan estos casos. ¿Por qué una mujer que mata a un tipo se resuelve el caso en seis meses tan rápido? ¿Y por qué hay tantos feminicidas sueltos como si no hubiese pasado nada? Es simplemente eso, mi reclamo por lo menos. Yo no represento la gran mayoría de esta manifestación, pero bueno, para mí es poco estratégico que ellas no quieran hablar con la cámara, así que decidí hacerlo, pero repito, yo no soy la voz de estas chicas. ¿Y entonces? No, justamente. Nair se le vulneró totalmente su intimidad, se difundió un video, todo el mundo sabe quién es Nair, todo el mundo sabe cómo es su cara, en cambio los feminicidas se le tapan los ojos, se les borronean, no aparece ningún medio, en cambio Nair, todas la conocemos, todos saben cómo se llama, todos saben cuál es su apellido, apareció en todos los medios que se puede, se les habló de su intimidad, y con los feminicidas eso no pasa. Nadie dice su nombre, nadie dice su familia, y ni siquiera van... Ahora, con Sebastián Wagner, el asesino de Micaela García, fue público, por ejemplo, también. Me alegro, de los casos de feminicidio que hice justicia, me alegro, creo que es un logro del feminismo que sale a las calles para pedir justamente que se encarcele para estos hombres. Pero es un poco, que revean un poco, que reveamos todos cómo es que la justicia actúa sobre estos casos, y que repensemos un poco por qué es casualidad que una mujer en seis meses vaya a presa tan rápido, y que veamos sus fotos íntimas, veamos su video pornográfico, que ahora es, está en exvideos, en páginas pornográficas, es tendencia, eso es perverso, eso es siniestro, es vulnerar la intimidad de Nair, que yo sé que es una sexicina, pero igual está mal. María, ¿ustedes no creen entonces que Nair sea víctima en este caso? Yo creo que Nair fue víctima de violencia de género, porque ella lo dijo, no sé cómo comprobarlo, esa es la cuestión, yo no sé cómo comprobarlo, no sé si es verdad, no sé si es mentira. Ella lo ha dicho y ella dijo que ella mató accidentalmente. Las pericias confirman que no, las pericias dicen que fue un tiro intencional. Pero bueno, esa es la cuestión, mi pedido en personal, yo con el de Florencia también creo, que es simplemente que reveamos la justicia, que es patriarcal, que es machista, pero yo no soy cara de todas las chicas que justamente están acá. A ver, a ver, a ver, escuchemos lo que cantan, a ver. Los muros de las prisiones van a caer. Sí, señor, vamos a llenar de machos el paredón. Se da encuesta que era lo que yo les decía, ¿no? El tema es muerte y lo festejan y lo gritan. Es muerte al macho. Claro. Matar a todo macho. Porque sí. Porque sí. Llevarlos al paredón y los van a matar. Son feminazis. Apaguemos. Son presas afuera. Vamos. Sinceramente. Yo le creo. Yo te creo, yo te creo. A Nair. A Nair. Suenan un poquitín incoherentes. Cuando quieren decir algo, suenan algo incoherentes. Escuché una cosa. Porque acá hacen hincapié en la rapidez del juicio de Nair. Es porque el código procesal de Entre Ríos es así. Porque en el mundo hay, y tienen todo su derecho, grupos de mujeres que luchan por su derecho. Excelente. Y bienvenido sea. Muy bien. En todo el mundo y acá también. Claro. Pero la cosa es luchar por los derechos de las mujeres. Igualdad de derechos. Igualdad de derechos. Y la misma cantidad de jueces y juezas. Excelente. Distinto es esto que están alentando la comisión de delito. Están queriendo justificarle, injustificarle. Esto es injustificable. Esta es la manifestación violenta. Claro. Violenta y ilegal probablemente. Me parece el cuclux. Sí, más o menos. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. This is a home and speed. Gracias por ver el video.